Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para ser notificado de estos más rápido no olvide presionar el botón de notificación. Se ha anunciado la fecha de la temporada 2 de la serie Taylor. ¿Cuándo es la temporada 2 de Terzi? La serie Taylor es en realidad una adaptación de La Vida de Quién, la serie del Sastre es La Vida de Quién. Se espera con impaciencia la segunda temporada de la serie Terzi, cuya primera temporada fue recibida con gran admiración. Los espectadores buscan ansiosamente cuando se emitirán nuevos episodios. Aún no se ha hecho ningún anuncio oficial sobre la fecha de la segunda temporada. La segunda temporada de la serie Sastre ocupó su lugar entre las más buscadas. La investigación se ha acelerado para la serie protagonizada por Atai Ulusoy y Saleh Badenzi. Muchas personas se preguntan cuándo llegará la segunda temporada de la producción. Ha llegado una explicación al respecto. Entonces, ¿cuándo es la fecha de la segunda temporada de Terzi? ¿Se lanzará la temporada 2 de Taylor? Aquí están los detalles. ¿Cuál es el tema de la serie Terzi? El famoso Sastre Peyami está cosiendo vestidos de novia para la futura esposa de su mejor amiga. Pero cuando esta chica la que nunca ha visto entra inesperadamente en su vida, se suma una nueva a los secretos de Peyami. ¿Está publicado el tráiler de la temporada 2 de Terzi? Se ha lanzado el tráiler de la segunda temporada de la nueva serie Terzi de Atai Ulusoy. Peyami se enfrenta nuevos problemas cuando su amistad con Dimitri llega a su fin. Svet pasa más tiempo en casa con Mustafa y dos mujeres entran en su vida. ¿Cuándo se lanzará la temporada 2 de Terzi? La nueva serie de Netflix, Terzi, llegará a la audiencia con su segunda temporada el 28 de julio. ¿La vida de quién está contando Terzi? Todavía no está claro de quién es la vida de la serie Taylor basada en la historia real de Gulser en Budacolo. Puede estar informado sobre los desarrollos actuales sobre el tema suscribiéndose a nuestro canal y siguiéndonos. ¿Qué opinas de la serie de Kagatay Ulusoy? ¿Qué piensas sobre este vídeo? No olvides contarnos tu opinión en los comentarios. Fue así en nuestras noticias, si te gusta, dale al botón de me gusta y no olvides suscribirte. Adiós y nos vemos en el próximo vídeo.